Las señales antes. 4. La Iglesia Católica y el Ecumenismo, 18. 5. Los conflictos entre Irán e Israel, 24. 6. Las señales antes del fin, 26. 7. Breve historia sobre Israel, 37. 8. La necesidad de estar preparados, 41. 9. A-N-A-L-I-S-I-S-S-C-A-T-O-L-O-G-I-C-O. 45. Llamado de alerta. H. Hermanos. Sentí la necesidad de escribir este folleto y C-O-N-T-I-N-U-A-R-L-O-S hasta ahora julio del 2019 por todos esos acontecimientos de los cuales estamos siendo testigos a diario. H. Imos por medio de las redes sociales. Otros quizás por las noticias o tal vez siendo testigos oculares de estas señales. Son eventos que vemos a nivel mundial y que están sucediendo cada vez con mayor intensidad y sobre todo tan extraños y qué decir de las consecuencias y de los resultados que estamos viendo tal lament. Hables sin importar las áreas en que éstas estén sucediendo sea en los cielos, tierra, mar, la política, economía, área social, etc. Se puede decir con toda seguridad que estamos empezando a ser los testigos de estos cumplimientos proféticos de que tanto se mencionan en la Biblia eventos que en el pasado se veían como algo tal leja. No y quizás muchos ni idea tenían de cómo serían estos eventos narrados en las escrituras. Más ahora podemos decir que lo que antes era considerado como algo profético ahora ya son solamente noticias que ya nos estamos acostumbrando a escuchar a diario y muchos no estamos preparados ni estamos conscientes de que son señales antes de la venida de Cristo que él mismo anunció que ocurrirían antes de regresar por su iglesia. Trataré de una manera muy breve de explicar algunas de las varias profecías que ya se han cumplido y que el tiempo que nos queda es muy corto y tenemos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos por ejemplo. La economía y la política. Miramos conflictos a diario en el mundo. Estos conflictos económicos están creando un caos y pánico en las naciones que han ocasionado que gente en su desesperación llegara hasta quemar edificios de gobierno como sucedió en Grecia hace algunos años. Wall Street. La bolsa de valores de los Estados Unidos que está al borde de un colapso financiero por la deuda tan grande que tienen los Estados Unidos. Vimos una serie de confrontación de manifestantes que cansados de ver cómo todas sus finanzas y sus patrimonios están desapareciendo por causa de la avaricia de los bancos y de los conflictos económicos. Icos también entre Estados Unidos, China, Rusia, Irán, no solo en la economía, pero en la política también con las armas nucleares, Irán desafiado abiertamente el Consejo de la ONU. No ha permitido la entrada a inspectores para que inspeccionen sus plantas nucleares. Irán ha preferido el embargo económico antes que dejar entrar a los inspectores. Estados Unidos ha cancelado toda relación con ellos. En esta semana el G20 está en Japón. Y qué decir de China y su nueva moneda el PetroJuan. Ellos quieren dejar ya el dólar como el medio para poder comprar petróleo. China decidió en el año 2018 poner ya en circulación esta nueva moneda para adquirir el petróleo de los países árabes, dejando a un lado el dólar. Más adelante hablaré un poco más de esto, solo estoy ageneralizando los acontecimientos que vemos hoy en día. El área social. En el área social. El mundo está en un retroceso jamás visto hasta hoy. Vemos como la gente mata por matar llegando a un sadismo nunca antes visto. Se cuentan por miles y miles las muertes sobre todo de inocentes como son las mujeres y niños asesinados. Hijos matando a los padres y los padres matando a los hijos. Las guerrillas. En Asiria y Medio Oriente, Guatemala, El Salvador, Venezuela, entre tantas otras naciones, hombres y mujeres que sufren, además la economía que es ya un grave problema social en el mundo. Y se podría incluir aquí los millones de abortos que son también asesinatos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la ciudad de New York se aprobó ya una ley el pasado mes de enero del 2019. En donde la mujer puede legalmente abortar a un niño si lo desea aún hasta los nueve meses de embarazo. Mientras que esté en el vientre, puede matarlo si así lo desea. Abortar es igual que asesinar solo que ahora será legalmente a través de las clínicas. Que no solo reciben dinero del gobierno, sino que ahora tienen licencia para matar, de acuerdo a esta nueva ley en New York, Estados Unidos. Hablando de la naturaleza, esta se convulsiona cada vez más por tanto deterioro que le ha hecho el hombre y se está contaminando con tantos desperdicios tóxicos que se tiran a mares y ríos. La contaminación del aire, el bióxido de carbono que es lanzado por carros, las fábricas. Las pruebas químicas que se lanzan al aire. Los armamentos de guerra como las bombas que literalmente han roto los cielos. Existen áreas en la Tierra donde la capa de ozono que es la que nos protege de las radiaciones solares. Tiene agujeros y los rayos ultravioleta del sol pasan directamente afectando no solo al hombre, sino a todo ser viviente. Son tantos los cambios que está presentando la naturaleza, que es imposible enumerarlos pues cada país, cada estado tienen sus propias calamidades ya sea por escases de agua, de alimentos, áreas en peligros de incendios, inundaciones, muchas enfermedades desconocidas. Además de los peligros que puedan ocurrir con las descargas solares que no solo afectarían las comunicaciones sino la vida cotidiana del hombre. Einstein dijo en alguna ocasión, hablando de guerras, que si el hombre seguía por el camino armamentista, llegaría el día que el hombre pelearía con picos y palas, es decir una guerra con las armas nucleares de hoy en día traería un caos mundial en toda la Tierra. Sería como regresar a la edad de piedra, ya que sin las comunicaciones y sin las computadoras, el hombre de hoy en día está perdido, porque hoy en día dependemos totalmente de esta nueva tecnología. Siguiendo con el tema, vemos también las tormentas solares que también son un peligro en una ocasión, se quemó el alambrado de los telégrafos de Europa y de los EU, a causa de una tormenta solar como la que estuvo a punto de suceder en el mes de marzo del 2012. Fue tan fuerte pero menos de lo que se esperaba. Mucha gente no lo supo pero hubo una alerta mundial sobre todo para los gobiernos y las líneas aéreas por el caos que habría al no contar con ningún sistema de comunicación en el aire, celulares y toda fuente de energía. El mundo estuvo en peligro de quedar sin luz y con esto una cadena de inconvenientes. Un caos a nivel mundial. Esto es sólo una breve introducción para alertar a todo hermano y amigo que es tiempo de estar a cuentas con Dios. Para escapar de lo que está por venir a este mundo. El principio de dolor es que nos dice la Biblia un castigo para la hombre que vive y participa en toda clase de pecado. Muchos ya no tienen ni que pecado inventar. Que sus mentes se ha corrompido siendo semejantes a Sodoma y Gomorra. Y por esta razón Dios los castigó con un diluvio. Y hoy nos está dando una última oportunidad a través Jesús para que aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Juan 3 y 16 de la madrugada Hermanos y amigos todo lo que está sucediendo en estos momentos son señales antes de la venida de Cristo. Para que estemos preparados porque después de estas señales vendrán los juicios de Dios. Empezando con la apertura de los siete sellos. Las siete trompetas y las siete copas y todo aquel que no sea llevado por el Señor. Se quedará a vivir una gran tribulación como jamás se ha visto en la tierra. No solo serán los elementos celestiales. Sino también el anticristo y sus demonios será peor que las atrocidades que vemos hoy en día y sobre todo para aquel que no tenga la marca de la bestia. Porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. ¿Cómo comprarán alimentos? ¿Cómo viajará? Ya empezaron a poner chips en las personas, en algunos países, en las tarjetas de crédito y hasta los pasaportes ya traen estos sistemas de GPS. ¿Saben qué hacemos, a dónde vamos, cuáles son sus gustos y sólo a través de una tarjeta de crédito, de su Facebook, etcétera? ¿Qué será cuando ya sea obligatorio tener la marca en la mano o en la frente? Nadie se podrá escapar del sistema del nuevo orden mundial. El simple hecho de tener Facebook, Instagram, etcétera, tendrán toda su información y nadie escapará del control del anticristo. Sirvamos a Dios porque su venida está más cerca de lo que pensamos y es a través de este manual que quiero de una forma generalizada mostrar que la palabra de Dios es verdad. Y que todas las profecía escrita en la palabra de Dios parecería locura para los primeros creyentes en aquellos tiempos en que no existía la electricidad, la computadora, el aire acondicionado, mucho menos pensar que el hombre pisaría la luna porque eran tiempos antiguos. Sería una locura pensar en esto en aquellos tiempos. Más ahora todo esto ya es una realidad y se está cumpliendo tal y como fue profetizado por Jesús y los profetas ante nuestros ojos. Estoy seguro que ni nuestros abuelos se imaginaron ver lo que usted y yo vemos suceder a diario. Lo que antes considerábamos profecía ahora son noticias porque las señales antes de su venida ya se han cumplido. Y tenemos que saber también que la iglesia del Señor está siendo atacada a través de falsas doctrinas, de falsos profetas, pastores y maestros con doctrina de demonios como dice la Biblia. Porque nuestro enemigo Satanás sabe que tiene poco tiempo antes de ser lanzado al lago de fuego y no quiere irse solo, sino que quiere llevarse a muchos con él. Solo el verdadero creyente escapará de todas estas cosas y está consagrado. Además veo con agrado como Dios está santificando y limpiando más a su iglesia en estos días como nunca antes. A través de liberaciones está rompiendo las cadenas del enemigo. Aquí fueron casi 70 falsos movimientos de prosperidad. Hoy en día se han infiltrado en muchas iglesias este ministerio de la prosperidad al inicio de los 90s. Empezaron a desplazar con sus tácticas y mentiras el poder de Dios y del Espíritu Santo a través de retiros, congresos, regresiones, conciertos, pactos, etc. Con una sola finalidad. Enriquecer los bolsillos de estos falsos líderes de la prosperidad. Cada vez más se están implementando nuevas y falsas doctrinas para desviar y entretener. Y así llenar ese vacío de santidad. Para hablar de prosperidad no se necesitan hacer pactos ni regresión o retiros para que Dios me prospere o me libere. Cristo en un solo momento con su sangre nos limpia. En el momento en que la persona se arrepienta recibe el perdón de pecados. La prosperidad es buena pero hay de aquellos que roban a las ovejas para enriquecerse ellos mismos. Recordemos que en los últimos días vendrían hombres con falsas doctrinas. Vestidos de ovejas. Que tienen tanta sagacidad que casi nadie los ha detectado. Recuerdo que mientras yo hacía una liberación, un demonio llamado Legión me dijo que tenía muchos pastores engañados y que hasta diaconizas eran brujas. Si tan solo pudiéramos ver el mundo espiritual por un momento veríamos que Satanás no descansa. Y tiene una experiencia de miles de años. Y solamente viviendo en santidad de vida y con la ayuda del Espíritu Santo. Entenderemos más de estas cosas. Porque tristemente hoy en día existen pastores que no creen aún en las liberaciones. Cuando esto es parte del Evangelio que nos encomendó nuestro Señor Jesús, oremos por un espíritu de discernimiento en la Iglesia del Señor. El Ministerio de la Música es también otro tema que está afectando a la Iglesia del Señor desde los años 90s. También los ministerios musicales cada vez son más solicitados. Presentan una alabanza adulterada y más comprometida con el mundo que con el Señor. Se ha mezclado la música cristiana con la música de este mundo. Ya que todo es dinero en estos conciertos que se paga por entrar a alabar a Dios. Si verdaderamente fueran siervos no le pondrían precio a la alabanza. Como tampoco se pone precio a la predicación que nos fue dada por gracia. Son tan escasos los levitas ahora en día que ha sido necesario para ellos remover las letras de las canciones mundanas y sin que se tenga el menor remordimiento las presentan como único medio de Adora. A un Dios que es santo y que merece respeto de parte de sus hijos. Me pregunto si alguna vez han leído el Salmo 47 en 7 que dice que Dios es el Dios de toda la Tierra cantemos a él con inteligencia. Mas ignorando esta escritura se ha introducido a la Iglesia todo tipo de música mundana por ejemplo el merengue, reggaeton, cumbias que tienen trasfondos basados en el vudú. Que decir del rock que su trasfondo es satanista, que decir de la música ranchera o de mariachi, norteña, etc. Que tienen su trasfondo en las cantinas o bares y que su música está hecha en su mayoría para provocar al hombre a una tristeza. Y a una baja autoestima y exaltando al hombre por sus riquezas o por sus crímenes que inducirán al vicio y la drogadicción y por qué no decirlo incluyendo hasta la muerte. Solo mencionaré unos ejemplos. No solo se cambia la letra sino también se imita al mundo. Fue una gran sorpresa para mí escuchar la versión de Despacito, de Luis Fonsi. Ahora en versión supuestamente cristiana y mucho sin saber que hasta mensajes diabólicos subliminales tiene esta canción. Vi a los hermanos cantarla como si nada, que tristeza ver a los hermanos imitando también a Luis Miguel, Vicente Fernández, Rigo Tobar, a los Tigres del Norte y a tantos otros. Recuerdo que por el año de 1989 empecé a dar seminarios de alabanza en C.D. Juárez Chi. Exactamente por esta razón porque era increíble oír tanta música mundana en las iglesias. Música a la que solo cambiaba la letra. Si mal no recuerdo fueron tres años en los cuales empecé a dar estos seminarios en las iglesias. Recuerdo una ocasión hasta una estación de Radio del Paso, TX. Estuvo presente para transmitir estos seminarios, donde vimos milagros tan solo con alabar y glorificar a nuestro Dios. Y menciono a estos artistas mundanos, porque he visto y oído como los hermanos los imitan para tener ellos mismos un poco de popularidad. Me tocó ver en la ciudad del Paso, TX. Al doble de Luis Miguel, no al hermano sino al doble de un ídolo mundano. Y en la C.D. de Camargo, Chi. Fui invitado a predicar y fue invitado un hermano que imitaba exactamente a Vicente Fernández y así lo anunciaron como el doble de Vicente Fernández. Me pregunte, vendrían a escuchar la palabra o a los dobles de estos artistas recordemos que nuestro Dios es el mismo en Argentina, en Canadá, en África, en Rusia y Asia. Y debemos de adorarle con integridad, con inteligencia, con reverencia, recordando que Él es santo y que nuestra alabanza y adoración debe de traer la honra de vida a su nombre, con salmos e himnos espirituales. Hoy día ya no se sabe cuándo vemos conciertos si son cristianos o mundanos, pues se dan en medio de juegos de luces, y en lugares oscuros llenos de humo y gritos frenéticos. Pero bueno sabemos que esto pasaría, y que serían como los tiempos de Noé. Pero lo más triste es ver que esto está sucediendo en muchas de las iglesias cristianas. Y estamos dando un mensaje erróneo al inconverso cuando miran todo esto en nuestras iglesias. ¡Qué triste situación de muchas iglesias! Medite bien en este mensaje. Analícelo a través de la palabra. Lea su Biblia. Lea los versículos que mencionaré. Hermanos tengamos celo por las cosas de Dios. Y si fuere necesario y si se tiene la oportunidad exhortemos a aquellos que quieren imitar al mundo y lo peor que traen esta música como música para un Dios santo. Creo que esto fue lo que me llevo a hacer una tesis en el año 2004 sobre la música y presentarla a la universidad donde estaba estudiando en ese entonces. Entonces, hermanos, pero sobre todo comparta este folleto con sus seres queridos. Pregunte si no entiende algo investigue. Hable con su pastor o con un líder que sea responsable y temeroso de Dios. Quizás esta sea su única o última oportunidad de escuchar de que Cristo viene pronto. Por una iglesia limpia sin mancha y sin arruga por aquellos que en verdad le aman y anhelamos su pronto regreso. Él lo prometió cuando ascendió a los cielos. Así como le vieron ir, así mismo volverá para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo el Señor Jesús. Y le estamos esperando. Amén. A.T. Su H.N.O. En Cristo. J.C. Negros Occidental. Filipines 2019. Queridos hermanos y amigos. Decidí escribir este folleto con el fin. De explicar de una forma sencilla lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. En medio de tanta confusión y tantas falsas noticias seguramente hay muchos hermanos que al ver todo esto por medio de las redes sociales. Muchos se han confundido más con todo este tipo de información falsa que sólo traen más preguntas que respuestas. Recuerdo que en una ocasión en las redes sociales un pastor hacía una sugerencia a que se buscara ciudades de refugio si alguno se quedaba a la gran tribulación. Ignorando que estas ciudades de refugio sólo se vieron en el Antiguo Testamento por diferentes situaciones. Como el cometer un crimen involuntario y no para esconderse del anticristo como este hermano estaba sugiriendo. Durante la gran tribulación no habrá lugar en donde esconderse. Ya que nadie podrá comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Además como la iglesia y el Espíritu Santo ya no estarán en esta tierra. Lo único que se verá serán manifestaciones de demonios. Los únicos que serán escondidos por Dios será un grupo de israelitas que serán protegidos cuando Satanás quiera destruirlos. Este remanente será guardado por tres años y medio. Apocalipsis 12,13-17 Se han mencionado varios tratados de paz que nada tienen que ver con Israel y afirmaban que Cristo venía. Solo porque se decía seguridad y paz. Otros al ver algunos eventos de tormentas o cambios climáticos decían Cristo viene y hasta decían fechas y eventos que serán de la gran tribulación. Esto es solo algunos ejemplos de los muchos que vemos en las redes sociales. Que más que ayudar confunden. Porque entre ellos mismos se contradicen y nada sucede y veo con tristeza que más que orientar están lucrando con títulos llamativos y exagerados para que la gente los vea. Y solo daré un par de ejemplos. Los rumores de guerra si son ciertos pero hoy en día con el armamento que existe solo entre Rusia y Estados Unidos la tierra se destruiría varias veces. Y eso si se pudiera reconstruir la tierra nuevamente. Una guerra hoy en día terminaría con la humanidad entera. Además Dios no lo va a permitir pues hay un orden escatológico establecido por él y tendrá que cumplirse. Especialmente todo lo relacionado con Israel es verdad que vemos cosas que impactan son noticias que muchos quieren hacer pasar como eventos proféticos y ligados a Israel. Las señales en los cielos que vemos en la actualidad se impresionan pero no se comparan con lo que leemos en la palabra de Dios que aunque se entienden no podemos concebir como serán. Por ejemplo el sol será herido y abra oscuridad. Una estrella llamada Ajenjo caerá en la tierra y afectará toda agua potable. Demonios atormentarán al hombre por cinco meses. La expresión de que la tierra temblara como un borracho son eventos que aún no vemos que pasaran y están escritos. Reconozco que si estamos viviendo en tiempos proféticos y que el mundo está de mal en peor que las señales que ya se cumplieron y que sólo estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia pero necesitamos poner un orden en estas señales y ver que son señales no para un país en particular sino para todo el mundo. Y a través de este manual trataré de una manera sencilla explicar lo más básico sobre estas señales que son necesarias que acontezcan. Antes de la venida del Señor y para estar preparados como leemos en primera de Tesalonicenses 4,13 a 18 que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La economía en Europa. Es increíble ver la forma tan vertiginosa en que se están acomodando todos estos eventos profetizados en la palabra de Dios. Es a partir de cuando renace Israel que vemos muchos acontecimientos ocurriendo en todo el mundo, sobre todo en las tres áreas que son, la política, la economía, y la religión. Ya todo se está encausando hacia un nuevo orden mundial. Palabras que estaremos oyendo constantemente en todo nivel social. Vemos a las naciones tratando de ser ellas las que inician el nuevo sistema monetario sin saber que es parte del plan de Satanás maquinado por miles de años. Pero que las naciones creen que son ellos los innovadores por ejemplo. El miércoles, 19 de octubre del 2011, el ahora ex presidente de Rusia Dmitry Mendeleev, presentó una nueva moneda en el 2009, fabricada a manera de prueba, como la posible moneda mundial, conocida con el nombre de Unidad en la Diversidad. Los acuerdos en relación a una nueva moneda mundial para el futuro fue aparentemente aprobada durante la cumbre en Italia de los G.8. Y esto es solo una parte de lo que estará sucediendo hoy en día, promoviéndose ya una nueva moneda que se pretende que llegue a ser una moneda de uso mundial.